Vaya que cosa, rico Más como quieres que se sienta mi alma Si tú te alejas no podré hallar la calma Bajo las sombras de estas verdes palmeras Desde tus labios los dos recordar Nunca pensé que un día de mí te fueras Porque mi amor es tu verde, verde, mar No, no te vayas mi amor yo te lo pido Pide a tus padres que tú me quedarás Nos casaremos, seré yo tu marido Y de mi lado tu pajama te irá Cuando te vayas mi amor yo te lo juro Que aunque estés lejos de mí no has de acordar Pues sabes bien que nuestro amor es tan puro Y nuestro amor no debe morir jamás Vámonos 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 Ay no más Llegó carrico Vámonos compadre, con nuestro bello hermoso Estado de Guerrero, para que zapateen sabroso, y con este calor hay que les dar salud con una vicky bien fuerte, ahora le fue saludita compadre de la buena, vámonos vámonos con algo bonito, algo que nosotros tenemos siempre como un lot de aquí, del Estado de Guerrero, y que se baila donde quiera, y que a donde quiera andamos pues trabajando también, porque nos piden, vámonos con esto, y el que no sepa zapatear compadre que aprenda y en el centro, vámonos, esto es se llama la San Marqueña, las amarillas puros zapateados, de nuestro Estado de Guerrero Señor, los pañuelitos, vamos gente bonita, también compadre, Pedro Alicio ¡Ey ya! ¡Rico! ¡Anda! ¡Anda compadre! ¡Anda! San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas también Acapulco tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor ¡Anda compadre! San Marqueña de mi vida ¡Anda! 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 San Marqueña de mi amor ¡Anda! 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 ¡ San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Yo quisiera que mi suegra se volviera lagartija Para agarrar la pedrada y así quedarme con su hija San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Y andale, y andale, San Marqueña de mi vida Y andale, y andale, San Marqueña de mi amor Y andale, y andale, San Marqueña de mi vida Y andale, y andale, San Marqueña de mi amor Mira nomás compadre ¡Qué goza! Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Un beso de tu boquita De tu boquita encendida San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Voy a dar la despedida Como la de un marinero Voy a dar la despedida Como la de un marinero Con el sombrero en la mano Y hasta pronto compañero San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Y andale, y andale, San Marqueña de mi vida Y andale, y andale, San Marqueña de mi amor Y andale, y andale, San Marqueña de mi vida Y andale, y andale, San Marqueña de mi amor Así compadre, ahí vamos, enhorabuena Pasito a pasito, ahí vamos Allá, anda Te escribí un gran cartel y no me contestaste Que a buscarte ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que tenga esta canción Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagas Por tu culpa estoy viviéndote ahora Y a esta vida no me puedo acostumbrar Y a esta vida no me puedo acostumbrar Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece, no se miran, no se extraña Y oscurecen nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de colores en la vitriera Y un letrero de colores en la vitriera Y un letrero de colores en la vitriera Continuamos, continuamos compadre Ahí vamos, ahí vamos paso a pasito Felicidades, a la felicidad de la buena Vamos por ahí con algo bonito Algo tropical para que sigan bailando Para que sigan ustedes contentos Felices de la vida Y pues a moverse Vamos, vamos, vamos De tu vida compadre Enhorabuena Oye, no pasa el rico ¡Avanza! Música Muchachos voy a contarle de un caso particular Muchachos voy a contarle de un caso particular Bailemos todos contentos de este ritmo tropical Bailemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un rito patito blanco de pico muy singular A un hito patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque entre patitas negras te quería matrimoniar Porque entre patitas negras te quería matrimoniar ¡Eh, qué buen sabor! Yo tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Yo tengo una morena que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla y acariciarla En el parque nacional Y pasearla, deleitarla y acariciarla En el parque nacional ¡Vaya compadre, vaya de Costa Rica! ¡Vaya compadre, vaya de Costa Rica! Y no te ves bonito porque se ve lo bueno ¿Qué se ve, qué se ve? Hay muchachas bonitas que a todas doy con cuero Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que a todas doy con cuero Y pasearla, deleitarla y acariciarla En el parque nacional Y pasearla, deleitarla y acariciarla En el parque nacional ¡Vaya compadre, vaya de Costa Rica! ¡Vaya compadre, vaya de Costa Rica! ¡Vaya compadre, vaya de Costa Rica! María Teresa tiene ganas de comiachar Cuando llegue el merengue, empiezo a revolear María Teresa tiene ganas de comiachar Cuando llegue el merengue, empiezo a revolear Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Compadre Clemente, es bueno pa' gozar Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Compadre Clemente, es bueno pa' gozar ¡Vaya, vaya de Costa Rica! Cuando llegue el merengue, empiezo a revolear Cuando llegue el merengue, el mambo y el canto María se vuelve ausente, en medio del calor Cuando suena el merengue, el mambo y el canto María se vuelve ausente, en medio del calor Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Compadre Clemente, es bueno pa' gozar Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Compadre Clemente, es bueno pa' gozar Perico Rosa María, ya lo tiene que saltar Un perico enamorado no se puede dominar Cuando se quiere casar Cuando se quiere casar, no se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito Está bonito por esta doña, porque no quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar El perico Rosa María, ya lo tiene que saltar Un perico enamorado, un perico enamorado no se puede dominar No se puede dominar, cuando se quiere casar Cuando se quiere casar, no se puede dominar Rosa María, tu periquito Rosa María, tu periquito, está bonito por esta doña, porque no quiero verlo gozar Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar Ahora que me muestro lejos de mi pueblo tropical Yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar Ahora que me muestro lejos de mi pueblo tropical Yo siento una gran nostalgia, me da ganas de llorar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo llevo en el pecho, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar Yo llevo en el pecho, deseo de regresar Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentro, siempre te recordaré Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré Aunque lejos yo me encuentro, siempre te recordaré Mi lindo Acapulco, de Apuerto eres tú Volaz y Palmera, orgullo de ti Mi lindo Acapulco, de Apuerto eres tú Volaz y Palmera, orgullo de ti ¡Anda! 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 ¡Mire! ¡Uy! ¡Andale, qué rico! ¡Oyela! ¡Oyela! ¡Anda, Pedro! ¡Anda, Pedro! ¡Anda, Pedro! ¡Ay, quiero este super popurrí! ¡Arriba a la vez! ¡Dejalo arriba a todos ustedes! ¡Qué bueno que están disfrutando de la música Y de la siempre organización vino! ¡Voy a! ¡Rico! ¡Oye! ¡No te quedes en la casa tan solita! ¡Vamos a misa, niña bonita! ¡Porque la amenda que se nota en tu carita! ¡Vamos a misa, niña bonita! Pídele a Dios, que pronto te ilumine ¡Que de una vez, tus penas se terminen! Pídele a Dios, que pronto te ilumine ¡Que de una vez, tus penas se terminen! ¡Pone una velita, santo del amor! Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio, polo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio ¡Ja! Pídele Pídele ¿Porque quieres en la casa tan solita? ¡Vamos a misa, niña bonita! ¡Porque las penas son de tu carita! ¡Vamos a misa, niña bonita! Pídele a Dios, que pronto te ilumine ¡Que de una vez, tus penas se terminen! Pídele a Dios, que pronto te ilumine ¡Que de una vez, tus penas se terminen! ¡Pídele un novio, pídele un novio! Y en la misa ruega al Señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar, no pierdan la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio, polo de cabeza Pídele un novio ¡Ja! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Así con sabor al vino! ¡Míralo! Ponle una velita, santo de la voz Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa, ¡Ruégale al Señor! Pídele a un novio, pídele a un novio Deja de llorar, no pierdas la patria Pídele a un novio, pídele a un novio Y a San Antonio, polo de cabeza Pídele a un novio, pídele a un novio ¡Ay, va, qué cosa! Ponle una velita, santo del amor Pídele a un novio, pídele a un novio Deja de llorar, no pierdas la patria Pídele a un novio, pídele a un novio Pídele a un novio, pídele a un novio Pídele a un novio Demas de atallos que hicieron para Guadalupe Nos pidió el santo, santo del amor ¡Ay, va, qué cosa! ¡Rico! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Es el evento del columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenidos al pábido Navido Donde está su esposa Navida Colbiéndose el vestido Y arreglándose el peinávido Las hijas del pábido Navido El montón de surubal ¡Ejeje, va! ¡Que sí! ¡Anda, compadre! ¡Eso! ¡Jujuy! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La mujer que a mí me quiera Tres cosas a detener Una silla o buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenidos al pábido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestido Y arreglándose el peinávido Las hijas del pábido Navido Del montón de surubal Mirá que goza ¡Rico! ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bonito baila, compadre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bonito baila, compadre! ¡Cómo lo mueve! ¡Cómo lo mueve! ¡Ahí va! ¡Qué revento! ¡Ahí va! ¡Qué bonito baila, compadre! ¡Eh! Este es el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Este es el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Que no baila mis paisanos con acé, voy con el mero Que no baila mis paisanos con acé, voy con el mero Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba Porque se estaba comiendo las tostillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las tostillas de una hormiga Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba ¡Híjole! En el camino de Tlapa se alumbraban con ocotes En el camino de Tlapa se alumbraban con ocotes Tan solo por el bailar los besos de estos pilotes Tan solo por el bailar los besos de estos pilotes Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba Porque se estaba comiendo las tostillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las tostillas de una hormiga Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba Y a la Tibichú el sopilotito se fue para arriba ¡Ejepa! ¡Qué bonito, qué bonito! Llega el cumpleaños de la señora Juanita Fuera la golondrina cuando comienza el amanecer Ese bonito canto del sentimiento de su querer Fuera derrame el rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que haya en el nido solita está Pero que merengue negra Yo quiero bailar Ay, toda la noche, maye En la madrugada Pero que merengue negra Yo quiero bailar Ay, toda la noche, maye En la madrugada ¡Ejepa! Ahí va, compadre Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, con los trinas ¡Ey! ¡Mira lo que pasa! Vuela la golondrina cuando comience el amanecer Ese bonito canto del sentimiento de su querer Vuela la golondrina cuando comience el amanecer Ese bonito canto del sentimiento de su querer Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que ya en el nido solita está Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada que haya venido solita a estar Pero que merengue negra Que no baila Hay toda la noche, mañe En la madrugada Pero que merengue negra Que no baila Hay toda la noche, mañe En la madrugada Llega Llega la iguanita Sí, sí, sí Es de misla guerrero ¿Listos pa' bailar la iguana? Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar En el patio de Tia Juana Se salen a calentar Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan moca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se subió al paro Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busque tu cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se metió en ella Uy, uy, uy Que ya se metió ¿Dónde están las iguanas? Esta noche Cuando la iguanita quiere Que el iguano baila un son Cuando la iguanita quiere Que el iguano baila un son Se levanta muy temprano A lavarle su calzón Se levanta muy temprano A lavarle su calzón Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se subió al paro Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busque su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se metió en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Vaya compadre Vaya compadre Así Cuando la iguanita Quiere que el iguano Vaya a misa Cuando la iguanita Quiere que el iguano Vaya a misa Se levanta muy temprano Aplancar de su camisa Se levanta muy temprano Aplancar de su camisa Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se subió al paro Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busque su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se metió en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se subió al paro Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busque su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que metete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Vámonos ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos compadre Venga el aplauso Para la señora Juanita Nosotros vamos A un receso musical A unos 20, 25 minutos No se retiren Dijera el gran Raúl Carrasco Aún hay más Nos dejamos con su cervecita ¡Volvemos!